bueno después de buscar por bastante rato la norma 934 yo inserto la tuerca y no tiene el diámetro 26 que buscamos tiene 27 y 24 y busqué todas las opciones de tuerca que son iguales 24 27 no está la medida 26 entonces vamos a poner 27 no más no nos compliquemos por eso aceptar y ahí quedó la tuerca ya entonces después de la tuerca una arandela DIN 127 esta si esta coloco 127 arandela dice retirado pero es arandela partida como se ve en el plano ahí se nota que es una arandela partida entonces es esta aceptar bien igual me va a preguntar el diámetro le vamos a poner 27 también aceptar no vamos a tener problemas porque la pieza se alinea por el centro por el eje entonces si se va a alinear con el del y va a sobrar un poquito pero no es relevante entonces aceptamos la arandela 127 ahora 912 912 por 15 entonces 912 este y aquí me pregunta m6 por 15 este tampoco está pongámosle 16 no creo que tengamos problemas aceptar y este son 4 entonces entonces no lo inserto nuevamente este la DIN 912 912 912 click ah 912 6x16 insertar 112 112 3 4 insertar que más sigue DIN 625 pero este es más fácil buscarlo por la identificación del rodamiento esta es la familia 63 que son rodamientos rígidos de bola y 04 es el diámetro interior multiplicado por 5 que nos da 20 entonces diámetro interior, diámetro exterior y el ancho del rodamiento un rodamiento rígido de bola y estos son 2 entonces yo busco 6304 una vez buscado 6304 selecciono el segundo que me dice que es no se ve que sea de contacto angular, nada, es simétrico entonces busco y puede ser este y ahora de hecho puedo decir ahí y le digo acá busco busco, busco aquí está 6304 ahí aceptar y dos veces aceptar y luego del rodamiento viene 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 tornillo cabezal en DIN 912 6x25 DIN 912 clic me pregunta cuál un métrico 6x25 esto también son 4 1,2,3,4 y faltaría solamente la tuerca ranurada M4 M20x1 M4 busquemos la portada ranurada porque norma 1 no me aparece en el programa busquemos la portada ranurada M4 ranurada ranurada y yo veo que necesito aceptar doble clic perdón KM4 y si yo me voy a vista de tabla puedo ver el detalle KM4 me dice diámetro 20 tal como dice acá 20x1 que es el paso y si verifico acá me desplazo hacia la derecha este es KM4 que está en azul paso hacia la derecha busco donde me indica el paso un paso 1 ya coincide con lo de acá paso 1 entonces esa es la tuerca que estoy buscando aceptar y la agrego esa es solamente una tuerca y ahí insertamos todas las piezas finalmente escape o clic derecho aceptar y ahora tengo que comenzar a darle las restricciones recuerden que este lo dejamos fijo hijo y raíz seleccionamos la pieza fijo y raíz luego tenemos que decir qué pieza queremos que se inserte de qué forma en la otra vamos a comenzar fijando la chaveta que queremos que esté ahí dentro del eje y que no se mueva entonces con restricciones vamos a ir haciendo eso restringir y aquí me dice la soporta después vamos a ir viendo la otra esta es la que más vamos a utilizar entonces que quiero yo esa cara está en contacto con esa cara el fondo de la chaveta ahí la posiciono ya se dan cuenta le pongo a aplicar cancelar para ver qué me hizo me posiciono en esa cara yo la puedo mover en ese sentido ya no la puedo mover para allá ni para arriba ni hacia abajo solamente tengo en ese sentido movimiento entonces ahora tengo que volver a restringir que por ejemplo aquí tengo que ser bien cuidadoso girar por ejemplo ese sea coincidente con no no me la selecciono a ver cancelar ya tengo ese movimiento entonces tengo que restringir voy a decir mejor antes que esta cara esa cara de ahí la cara que está indicada ahí en verde si se dan cuenta esa cara está en contacto con esta cara voy a girar un poco más para que se vea mejor con esa cara se vea una flecha y ahí la posiciono aplicar salgo para ver para ver que he hecho y ahí veo que tengo ese movimiento y el eje bueno se está moviendo porque no lo he fijado yo quiero fijar la chaveta primero entonces ahora tengo que decirle que esa cara sea coincidente con esa cara aplicar me salgo y ahora si yo tomo la chaveta y la intento mover no puedo moverla está fija con el eje es una sola pieza entonces ahí fije la chaveta voy a ver el plano de conjunto ya entonces como el soporte tiene un chavetero eso va fijo con esta tuerca eso nos está moviendo lo que se mueve es lo de acá fijemos el eje al soporte puedo poner la arandela por el otro lado entonces lo que me moleste lo tomo lo arrastro y el eje tiene que ir ahí dentro ¿qué voy a decir yo? restringir ¿qué cosa? la línea de centro del eje es la que sea coincidente con la línea de centro de esa es la zona ya si le pongo aplicar salgo puedo ver que tiene esa línea el eje todavía gira ¿ya? pero no me pongo a mover en otro eje gira solamente ¿por qué? porque dije que las líneas de eje de ambas piezas sean coincidentes luego tengo que poner otra restricción por ejemplo que esta cara de la chaveta esa cara me coincida con el chavetero con la parte superior con esa cara ya le pongo a aplicar entonces si se dan cuenta ahora restringir el giro porque dije que esas dos caras que se ven ahí son coincidentes ¿ya? primero le dije que se movieran en el mismo eje luego que esas dos caras la cara de la chaveta con la cara interior de la ranura sean coincidentes y ahora quiero que no se mueva más ¿ya? porque todavía se mueve entonces le voy a decir que restringir esta cara la voy a restringir con esta cara aplicar me salgo y ahora por ejemplo si intento mover el eje no puedo moverlo ni girar ni nada y el soporte tampoco bien entonces luego tengo que montar la arandela esto así que la arandela restringir vamos a seguir con lo mismo entonces en la arandela tengo que seleccionar primero qué objeto va a ir respecto al otro aquí en la arandela voy a tratar de seleccionar el eje siempre que son piezas cilíndricas lo más sencillo es que se alineen en suerte si aplico rotación libre tomo la pieza y la puedo mover ya y de ahí voy a restringir miren si yo me desplazo a ver aquí a veces me da la opción del eje clic derecho no me da la opción a ver ah se me salió a ver vamos a cancelar una forma más sencilla y aquí no me da la opción del eje entonces a ver si selecciono primero ese no es al revés esta pieza respecto a la otra ven que se puede seleccionar la voy a eliminar esta es la norma 127 la vuelvo a insertar 127 enter esa acepta y la posición ahí en ese eje y el programa automáticamente la ubica donde yo necesito y después me pregunta donde respecto a en esa cara ahí clic ok y ahí la insertó clic derecho aplicar aceptar escape inserte otra suprimir pero ahí quedó puesta y luego restringo la tuerca ya entonces esa línea de eje con esta línea de eje luego le digo que no se fue muy al fondo si se dan cuenta entonces la dejo ahí nomás aplicar y luego le digo que esa cara mejor perdón que esa cara coincida con esa cara ya y ahí quedó bien montado ya bien ensamblado aplicar cancelar ya ahí está girando la tuerca no importa eso ya podríamos restringirla con un ángulo si queremos que nos gire podemos decirle por ejemplo que restringir que la cara respecta forma un ángulo de cero de cero grados ahí y me alineo esa cara con esa cara a cero grados aplico me salgo ahora tomo la tuerca y la tuerca ya no se mueve ni hacia ningún lado esto tenemos que ir haciendo paso a paso a cero a cero Gracias.